Antes mi vida era gris señor, te doy gracias porque te conocí Alabanza solo sabe de mi voz, renovado por completo, ahora vivo y antes muerto Antes mi vida era gris señor, te doy gracias porque te conocí Alabanza es lo que sale de mi voz, renovado por completo, ahora vivo y antes muerto Sentado en mi cuarto pensaba en mil problemas, una marioneta el diablo pone a sus cadenas La leche el nene este mes no tengo pa' pagar la casa, estoy maldito es que esto solo a mi me pasa Salgo del cuarto y me desquito con mi esposa, no le pego pero le grito que es la misma cosa Entonces un río brotaba de sus ojos, eso me enciende en candela y me daba más enojos Ahí se iban contra el piso un par de platos y me quedaba echándole la culpa por un rato ¿Quién dijo fuiste? Si la que fuiste fuiste tú, yo no entendía ni mi propio revolú Yo era un árbol fuerte pero podrido a mis raíces, yo no veía más allá de mis narices Pero tocaste a mi puerta y te dije pasa, ahora todo es diferente en mi casa Antes mi vida era gris señor, te doy gracias porque te conocí Alabanza es lo que sale de mi voz, renovado por completo, ahora vivo y antes muerto Y como a Pablo con tu luz me cegaste, mis pecados limpiaste, como a Lázaro me levantaste Yo era la oveja de rebaño que se había perdido o el hijo pródigo que ya regresaba arrepentido Con tu gracia me llenaste, con tu luz me restauraste y con tu palabra de vida me liberaste Libre, libre, ahora soy libre, con tu fe muevo montañas, para ti no hay nada imposible Y tú que esperas mi hermano, no lo dejes pa' luego, mira que puedes terminar quemado en el fuego Donde hay dolor eterno y rechinar de dientes, deja que entre en tu vida y arrepiente Te suelta tu equipaje y síguelo, vívelo, alábalo, gózalo, siéntelo Que su palabra de vida sea siempre primero y si eres perseguido tu recompensa será en el cielo Antes mi vida era gris señor, te doy gracias porque te conocí Alabanza es lo que sale de mi voz, renovado por completo, ahora vivo y antes muerto Antes mi vida era gris señor, te doy gracias porque te conocí Alabanza es lo que sale de mi voz, renovado por completo, ahora vivo y antes muerto Él te libera de todo, todo lo malo se va, como si hubieses metido tu cuerpo por un carwash Él el pecado eliminó a su hijo, será de estado, perseguido, humillado, escupido y crucificado Con su sangre nos lavó y ahora nos da vida, quiere gente como tú, como yo en su fila Los soldados de Cristo en este lado de la charca, que lo necesiten pero que remen la barca Sobre tormentas males y desesperanzas, que se manejen por aguas turbias y mansas Y si se caen que se levanten lo miren a él, somos sus hijos, nos ayuda a vencer Aunque subamos y bajemos o mil vueltas como una noria Con Jesucristo estamos en victoria 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 Gracias por ver el video.